... Están ya con nosotros en el plató de Córdoba TV... ...Israel Ortega, presidente de la plataforma... ...Metro Trenya, Israel, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Pues encantadísimos de conocerte y esperamos que sea la primera... ...de muchas. Y bueno, pues es la segunda vez que nos acompaña... ...Rafael Cosano, secretario de la plataforma Metro Trenya... ...Rafael, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Y muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues lo decíamos en el sumario y lo reiteramos... ...por si alguien no estaba atento, por fin se encontraba... ...esa unanimidad en capitulares en relación al dictamen... ...elaborado por la comisión encargada por el ayuntamiento... ...para estudiar el proyecto del Metro Tren. Os congratulabais públicamente de este compromiso... ...asumido por el equipo de gobierno... ...a través de este documento, desde la exigencia. Eso sí, decís, os mantendréis vigilantes, observantes... ...para que sea una realidad. Bueno, optimismo, pero con cautela, con prudencia... ...porque es mucho lo peleado, mucho lo reivindicado... ...y ahora hay que ver cómo se van concretando... ...todos esos buenos propósitos. Efectivamente, la verdad que el compromiso es claro con el dictamen... ...pero aún así tendremos que estar vigilantes y exigentes... ...de que se cumpla con lo que se ha aprobado en el dictamen. Entonces, el dictamen nosotros lo asumimos... ...porque refleja la mayoría de nuestros postulados... ...de nuestras alegaciones que hicimos al borrador... ...y estamos muy satisfechos del resultado. Entonces, la verdad que estamos muy contentos... ...con que la alcaldesa se haya comprometido... ...y con los pasos que está empezando a dar... ...la verdad que vemos un compromiso claro... ...y estamos bastante contentos. Juan Andrés Tigracia, portavoz de la comisión... ...se alegraba además de que, bueno, pues desde su punto de vista... ...se ha conseguido encontrar un consenso... ...sin que nadie deje de mantener su postura inicial... ...la ha enriquecido, como vosotros comentabais... ...el proyecto, bueno, pues está impulsado... ...en un momento determinado, pero incluso las personas... ...y los grupos que no estuvieron ahí en el primer momento... ...pues se han ido incorporando, ¿verdad? Y han ido de alguna manera, pues también aportando... ...enriqueciendo esta iniciativa. ¿Estáis de acuerdo con esas palabras del portavoz de la comisión? ¿Se ha logrado encontrar, pues, poco ese punto central... ...ante una cuestión que a priori parecía muy, muy compleja... ...y muy difícil de alcanzar este consenso? Yo creo que sí, que al final hemos conseguido que... ...tanto la asociación del TASI, que ha participado, Aucorsa... ...en los consejos de distrito, las asociaciones ecologistas y demás... ...nos pongamos un poco de acuerdo a la hora de este gran proyecto... ...para Córdoba y tanto unos como otros tienen sus reivindicaciones... ...y sus puntos de vista, pero el fin que estábamos buscando... ...y para poner otro transporte público en funcionamiento, pues, llegamos a un consenso... ...después de cuatro meses de arduas discusiones en capitulares... ...pero yo creo que, como ha dicho bien mi compañero Israel, el dictamen... ...da un fiel reflejo a lo que nosotros estábamos reivindicando... ...y lo único que queremos es que cuanto antes se haga realidad ese proyecto. Un proyecto, pues, ponemos un ejemplo, ¿no?, de, bueno, pues, esas reservas... ...y esos puntos que había que poner en común, el Comité de Empresa de Aucorsa... ...recordemos, pues, hablaba de prudencia, de, bueno, de no tomar con precipitación... ...este asunto y, bueno, en un primer momento incluso manifestaban ese rechazo frontal... ...por, bueno, pues, entender que cualquier empresa de transporte colectivo urbano... ...es deficitaria y no iba a ser posible que fuera asumida por parte del Ayuntamiento... ...en esa primera fase, bueno, en un principio esta era la postura de Aucorsa... ...se ha logrado que también Aucorsa confíe en que es posible evitar, como decían... ...desde el Comité de Empresa, esas duplicidades que verdaderamente se estuviera... ...haciendo, pues, una gestión eficaz y eficiente del servicio. Bueno, en el dictamen se refleja su reparo, pero también se refleja... ...que el Ayuntamiento deberá, digamos, atenuar los problemas o las pérdidas... ...que pudiera tener Aucorsa debido a la implantación del Cercanía o el Metrotren. Pero, básicamente, entendemos su reticencia, pero pensamos que es más bien... ...un tema corporativista, un miedo, a lo mejor, a que una situación nueva... ...crea incertidumbre y, sobre todo, tenga miedo a la entrada de un nuevo operador... ...de transporte urbano que no dependa de ello, que sería, en este caso, Renfe. En esos agradecimientos a los que hacíamos alusión al principio, reconociendo el trabajo... ...tanto a los impulsores como a los respaldos, quedo encontrando el proyecto en el camino. Enviabais también un mensaje de apoyo a la reivindicación de ese Cercanías, Palma del Río, Villa del Río... ...aunque desde la idea de que esta iniciativa os parecía contraproducente... ...y también echando en falta ese apoyo recíproco, hablabais de ello, desde ese respaldo y esa comprensión... ...pero mostrando también cómo se sentía la plataforma en relación a esta otra iniciativa. Efectivamente, nosotros apoyamos el Cercanías Palma del Río, Villa del Río... ...y pensamos que el dictamen ha roto con un debate artificial... ...que se estaba presentando como dos proyectos excluyentes, el Metrotren y el Cercanías... ...y bueno, en el dictamen ha llegado a un consenso de que, aunque el Metrotren es un proyecto... ...que tiene sentido en sí mismo, es un cercanías en un ámbito municipal... ...aunque se le ha llamado Metrotren, es un cercanías también... ...y es totalmente combatible con un cercanías más amplio que se pueda llegar en otra fase... ...y nosotros pensamos que poner en funcionamiento el Cercanías Alcohólez a Villarrubia... ...el llamado Metrotren es el método más efectivo para luego conseguir que se llegue al resultado... ...a tener cercanías más amplio de Villa del Río, Palma del Río... ...e incluso nosotros propusimos que se estudiara la posibilidad de que llegara la cercanía... ...también al sur de la provincia, a Puente Genil... ...que serían también las poblaciones de Montilla y de Aguilar de la Frontera... ...porque llevan varios años que han dejado de tener medio de transporte férreo de pasajeros... ...y pensamos que también sería positivo que se estudiara esa posibilidad... ...lo que sí es verdad es que pensamos que no se debe tener demasiadas prisas... ...para implantar el Cercanías más amplio... ...porque pensamos que primero se tiene que consolidar lo que es el municipio... ...que aunque se ponga en funcionamiento este año todavía tiene dos estaciones... ...o dos apelladeros que se tienen que construir... ...que se consolide la zona que puede ser con mayor número de viajeros... ...que sea más rentable económica y socialmente... ...y una vez que esté eso bien consolidado se vaya ampliando con pies sólidos... ...por fases, progresivamente... ...creemos que es la forma de conseguir el éxito... ...sin correr demasiados riesgos... ...que si se decide de parte de la administración implantarlo de golpe... ...o de forma acelerada pues que ellos asuman los posibles riesgos... ...porque no se conocen los datos de los déficits de explotación... ...de los costes de explotación que tendrían, no se conocen... ...hay un estudio de la Junta de Andalucía que no se hizo público... ...y bueno, si se van a comprometer y van a presupuestar... ...y no se va a comprometer lo que es el proyecto del Metrotren... ...con esa ampliación acelerada pues nos parece estupendo ¿no?... ...con más cercanías mejor, un servicio de transporte público... ...que llegue a cuanta más gente mejor nos parece estupendo. Pues eso efectivamente, planteáis aunque sea de manera progresiva... ...despacito, con buena letra... ...esa implantación del Metrotren como forma efectiva... ...bueno pues también de conseguir el cercanías... ...Palma del Río, Villa del Río... ...a lo que añadís incluso Puente Genil... ...es decir que bueno, estaríamos con una carrera de fondo por delante... ...verdad, un camino que hay que recorrer... ...como decíamos, con prudencia, con cautela... ...dando los pasos necesarios... ...y bueno pues en esa medida... ...haciendo que lo que originó en un primer momento... ...la existencia, la creación de la plataforma... ...pues haya merecido la pena ¿no?... ...hablabais en su momento... ...de que la plataforma surgía por esa frustración... ...de tener ahí... ...un proyecto... ...tan elaborado ¿verdad?... ...pero al que todavía no se le daba... ...ese ok... ...ese beneplácito... ...y bueno, posteriormente... ...os habéis encontrado que efectivamente... ...se podía conseguir... ...ese compromiso por parte de las diferentes... ...administraciones... ...y establecer una hoja de ruta común... ...¿ha merecido la pena todo este tiempo... ...toda esta espera... ...dado el horizonte al menos que tenemos en este momento? Yo creo que sí, que ha merecido la pena... ...el empuje este final que le hemos dado... ...desde prácticamente de agosto... ...que surge con fuerza la plataforma... ...atrás esta negativa que nos comentan... ...en la actual ayuntamiento... ...y cierto es que le faltaban... ...una serie de flecos al proyecto... ...con el tema de... ...sobre todo administrativo... ...el tema de... ...sobre todo de papeles en el ayuntamiento... ...pero yo creo que con esta comisión... ...que a la vez cuando se realizó... ...teníamos una cierta incertidumbre... ...de cómo iba a funcionar... ...y cómo iba a hacer el desenlace... ...la verdad es que no hemos encontrado... ...una respuesta muy satisfactoria por ambos grupos... ...y sobre todo pues vemos ahora... ...que esta comisión ha servido... ...y que están acelerándose los pasos... ...que ya nosotros preveíamos en agosto... ...que se deberían de haber dado... ...lo que ya te comento es eso... ...que nosotros lo queremos ver... ...hecho una realidad... ...si puede ser cuanto antes mejor... ...puesto que hay mucha gente... ...y muchos viajeros potenciales... ...de esta cercanía municipal... ...que queríamos implantar... ...como una segunda fase... ...entre Alcolea y Villarrubia... ...y están pendientes por ejemplo... ...de temas de estudiantes del alquiler... ...de poder tener una movilidad diferente... ...a la que actualmente disponen... ...etcétera... ...entonces realmente la plataforma... ...aún así seguimos estando vigentes... ...queremos hacer... ...como bien sabéis... ...reuniones en varias barriadas... ...para informar precisamente... ...de cómo ha sido el dictamen... ...de qué es lo que hemos conseguido... ...y de qué es lo que estamos esperando... ...que se haga realidad. Y bueno pues... ...para muestra un botón ¿verdad?... ...esta misma tarde ¿verdad?... ...hacia las siete de la tarde... ...convocáis esa reunión... ...también informativa... ...en el Centro Cívico Villarrubia... ...para que los vecinos puedan ir conociendo... ...cuál es... ...el texto ¿verdad?... ...de ese acuerdo... ...los diferentes compromisos... ...veíamos antes unas imágenes... ...de esa rueda de prensa... ...bueno pues ofrecida... ...tras esa reunión... ...en la que por ejemplo... ...el consejero de Fomento y Vivienda... ...de la Junta de Andalucía... ...Felipe López... ...se mostraba convencido... ...de que efectivamente... ...ese cercanías... ...entre el Colegio de Villarrubia... ...pues podía ser una realidad... ...ya en el presente año... ...e incluso hablaba de la prolongación... ...hasta Villa del Río y Palma del Río... ...para 2017 en principio... ...bueno pues las perspectivas... ...son buenas... ...y ahora como primera tarea marcada... ...en esa hoja de ruta... ...pues lograr una reunión... ...con el Ministerio de Fomento... ...que la propia alcaldesa... ...Isabel Ambrosio... ...pues ha asegurado... ...que va a solicitar ya... ...así como también... ...a iniciar ese expediente urbanístico... ...que los pasos que se puedan dar... ...ya lo antes posible... ...de manera inminente... ...pues se vayan poniendo en marcha... ...y de esta manera... ...agilicemos el proceso... ...efectivamente... ...la reunión con... ...con el Ministerio de Fomento... ...es fundamental... ...por dos vertientes... ...una primero para... ...para ver que... ...que se va a invertir... ...en la construcción... ...de la nueva pegadora... ...que está todavía pendiente... ...y sobre todo... ...porque debe ser un objetivo... ...a medio plazo... ...que el cercanía... ...se ha declarado como obligación... ...de servicio público... ...y se haga cargo... ...la Administración General del Estado... ...como la mayoría de las cercanías... ...que existe en España. Efectivamente... ...porque además... ...así de esta manera... ...pues se permitiría... ...que ese déficit de explotación... ...lo cubriera... ...la Administración General del Estado... ...como sucede... ...en el caso de Rabanales... ...desde el año 2012... ...el fin último además... ...sería que Fomento... ...considerara el servicio... ...como cercanías... ...y no como media distancia... ...y bueno pues... ...hay que recordar también... ...que se espera incorporar el cercanías... ...al Consorcio de Transportes... ...solo lograr cerca de esos dos millones... ...bueno pues entre Alcolea... ...y Villarrubia... ...objetivos que ahora pues... ...podrían estar verdaderamente más cerca... ...ya hablamos de números... ...hablamos de cifras... ...hablamos de fechas... ...en fin... ...me imagino que... ...digamos el sentimiento de la plataforma... ...en este momento... ...estará... ...será optimista ¿no?... ...positivo... ...pero eso sí... ...como decíamos al principio... ...observando y... ...y presentes protagonistas... ...como en la comisión... ...se quiso que estuviera la plataforma... ...es del primer momento ¿no?... ...pues sí... ...en la comisión... ...al final pudimos entrar... ...y participar... ...y una vez que hemos terminado... ...con el tema del dictamen final... ...también... ...la alcaldesa se comprometió... ...con... ...con el resto de la comisión... ...de que... ...a través de los medios de comunicación... ...actualmente nos estamos informando... ...de las diversas reuniones... ...que está teniendo con... ...con las entidades públicas... ...se comprometió que... ...que pasados unos tres meses... ...de este... ...dictamen... ...eh... ...se reuniría con nosotros de nuevo... ...para explicarnos un poco de... ...pues mira... ...estos son los pasos que hemos dado... ...actualmente... ...tenemos esto pendiente... ...o si ya pues... ...nos encontramos con que... ...este cercanías pues... ...es una realidad... ...y se pone en funcionamiento... ...pues lo antes posible... ...entonces por ese aspecto... ...la plataforma... ...como bien dice nuestro compañero Israel... ...está muy satisfactorio... ...de hecho... ...mandamos una nota de prensa... ...al dictamen... ...y agradecimos... ...la aportación de todos... ...y cada una de las asociaciones... ...que han pertenecido... ...y... ...simplemente... ...lo único que queremos es... ...verlo hecho realidad... ...y una vez que esto funcione... ...pues si hay que apoyar... ...el crecimiento de este cercanías... ...pues ahí nos tendrán para... ...para lo que quieran... ...se da respuesta decía... ...el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba... ...Antonio Ruiz... ...a bueno pues toda una demanda histórica... ...por supuesto... ...también la Corporación Provincial... ...que se reunía a través de... ...la figura de Felisa Cañete... ...se compromete... ...a formar parte de este gran proyecto... ...de ciudad... ...y bueno... ...solo tenemos que observar... ...decíamos al principio... ...unanimidad en capitulares... ...esto cuando sucede... ...pues bueno es para... ...también para celebrarlo... ...grupos que habían sido críticos... ...bueno como el Grupo Municipal Popular... ...que impulsó en un primer momento... ...este proyecto ya... ...durante su legislatura... ...o Ganemos Córdoba... ...que pedía que en esa comisión... ...pues estuviera bien representadas... ...todas las partes... ...pues se han mostrado satisfechos... ...con el resultado... ...con ese dictamen... ...y bueno pues así mismo... ...la subdelegación del gobierno... ...también... ...ha manifestado que... ...que está dispuesto a contribuir... ...y a respaldar... ...el momento... ...en el que se encuentra... ...este proyecto... ...eso sí... ...desde el Partido Popular... ...se insiste... ...en la necesidad... ...de que el co-gobierno... ...formalice con Renfe... ...pues ese contrato... ...del Metro Tren... ...no... ...estamos ahora mismo... ...en un momento... ...en el que son muchos... ...verdad... ...las líneas de actuación... ...los frentes abiertos... ...hay que seguir trabajando... ...no... Efectivamente... ...había un borrador de... ...de contratos... ...del Ayuntamiento y... ...y Renfe... ...y lo que se... ...se ha dicho en el dictamen... ...es que... ...se pretende volver a renegociar... ...sobre la base... ...de lo que ya había... ...entonces... ...tienen que volverse a reunir... ...y... ...y bueno... ...creemos que se puede hacer... ...a corto plazo... ...tanto la renegociación... ...de... ...con Renfe... ...y... ...y también esos pequeños trámites... ...que tiene que hacer... ...el Ayuntamiento... ...como... ...un plan de movilidad... ...en la gerencia de urbanismo... ...que... ...eh... ...también van a hacer un... ...un... ...van a pedir un estudio jurídico... ...sobre... ...las competencias... ...tanto del Ayuntamiento... ...y de... ...la Junta de Andalucía... ...y bueno... ...también tienen que analizar... ...analizar... ...pequeñas obras... ...que hay que hacer... ...digamos... ...eh... ...quizás para... ...el acceso a las estaciones... ...o... ...en la reordenación... ...de las líneas de autobús... ...pues quizás hay alguna... ...hay que adaptar algunas calles... ...para... ...para que se pueda dar ese nuevo servicio... ...eso se puede hacer... ...todo a... ...a corto plazo en este año... ...por eso pensamos que... ...que es muy factible... ...cumplir con el plazo del dictamen... ...aunque tenemos más dudas... ...sobre el tema de la reordenación... ...de... ...de la línea perificada de autobús... ...porque supone un aumento... ...de la partida de Eucorsa... ...tenemos más dudas... ...en ese tema... ...y también lo del tema... ...de los parking disuasorios... ...que no se ha especificado... ...qué concepto de parking... ...eh... ...se quiere implantar... ...o si va a haber un... ...un concepto de parking provisional... ...y luego se va a hacer... ...de otra manera... ...entonces ahí teníamos nuestras dudas... ...por eso nosotros... ...hicimos un voto particular... ...en el dictamen... ...de que pensábamos... ...de que aunque era importante... ...esas dos cosas... ...tenerlas listas... ...para cuando comenzara... ...a funcionar... ...en cercanía... ...no eran imprescindibles... ...que se podían seguir trabajando... ...en esos dos ámbitos... ...y tener ya funcionando... ...el tren de cercanía... ...o metro tren... ...bueno pues como decimos... ...seguimos dando pasos... ...no... ...lo importante es darlos todos juntos... ...si puede ser la dirección correcta... ...pero nos quedamos con esa... ...buena noticia... ...esa unanimidad... ...como decíamos al inicio... ...y hemos reiterado... ...y por supuesto... ...pues queremos que... ...sigáis siendo vosotros... ...quienes nos mostréis... ...bueno pues vuestro posicionamiento... ...en torno a esos... ...peldaños que se sigan subiendo... ...y a ese avance... ...después de hacerse público... ...este dictamen... ...que continúe verdad... ...la labor... ...la tarea... ...y que bueno pues... ...el punto de vista de... ...de la plataforma... ...siga estando muy presente... ...así que Israel... ...Rafael si os parece bien... ...pues nos volveremos a ver aquí... ...próximamente... ...cuando vosotros queráis... ...y podremos seguir... ...trasadando a nuestros espectadores... ...pues cómo están los ánimos... ...y cómo estáis viendo... ...el avance de esas negociaciones... ...y la materialización... ...de esos compromisos adquiridos... ...por supuesto estarás muy encantado... ...de volver aquí... ...y explicarte... ...cómo está el tema... ...muy bien pues muchísimas gracias... ...os tomo la palabra... ...a vosotros... ...gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...